Está en todas partes, está tan presente en nuestras vidas que olvidamos que existe, pero intenten sobrevivir un día sin el empaquetado. Prácticamente todo lo que se produce debe empaquetarse. Para su venta, envío, protección o conservación. Compañías de alta tecnología cuya existencia desconocen invierten miles de millones de dólares en el diseño de cada caja, botella y bolsa existente y en su producción en serie por toneladas para así cubrir nuestra insaciable demanda. Y nunca creerán cuánto de cada dólar que pagan corresponde a su costo. A continuación, la historia jamás contada del empaquetado en maravillas modernas. El empaquetado es una industria de miles de millones de dólares que tomamos por centavo, a pesar del hecho de que dependemos de ella a diario. Una mirada al pasillo de tu supermercado local lo dice todo. Cada uno de los artículos en cada uno de los pasillos viene empaquetado y su variedad es infinita. Hay una historia muy interesante detrás del empaquetado de cada producto que compras. Y probablemente desconocías que tú eras el responsable en gran medida. El 9% de todo lo que gastas representa el costo del empaquetado. Y un tercio de lo que desechas corresponde al empaquetado. Los investigadores de la Universidad Estatal de Michigan descubrieron hace mucho tiempo una verdad que la mayoría de nosotros ignora. El empaquetado es una ciencia, una combinación de diseño e ingeniería. Desde 1952, la Escuela del Empaquetado de la Universidad Estatal de Michigan han marcado la pauta en la industria.